A Lady Sánchez, acompañada de su hermana Leonela Sánchez Bueno, hablando de política, hablando de también candidaturas Hablando de candidata a la Diputación Lady Sánchez, a la cual ya saludamos ¿Cómo te va, Lady? Buenos días Hola, buenos días a todos, a la audiencia Y bueno, en primer lugar, como siempre, agradecer estos espacios Que creemos que son muy importantes para llegar a la población Es un programa con mucha trayectoria Ya es una cultura en nuestro departamento Y bueno, por eso es que agradecemos Porque entendemos que estos espacios son muy valiosos Esta es mi muñada de la hermana ¿Cómo te va, Leonela? Buenos días Muy buenos días a todos Los nombres son parecidos, ¿no? Sí, parecen Y bueno, como dice Lady Todo el equipo agradecemos el espacio Y bueno, arrancando Bueno, cuéntenme, cuéntenme Creo que lo que acabo de hablar mayormente es Lady Que es la titular en la candidatura a la Diputación Por interno también, me decían que también van por la Intendencia Así que bueno, cuéntenme cómo surge esta idea Obviamente que ustedes ya están en política Están en la Junta Departamental El camino ya lo han comenzado hace 5 años Y ahora van por la Diputación Es así, bueno Y también decir, contarle a la audiencia que no nos ve Que nos acompaña Joaquín Mi hijo más chico Porque bueno, cuando nos agendaste el día y la hora Nos pusimos a coordinar Y bueno, ¿dónde dejamos a Joaquín? Y Joaquín viene Viene, es la realidad de creo que de muchas mujeres Y de muchos hombres también Que el día a día, más allá de nuestras actividades Profesionales, políticas y laborales Tenemos que andar con nuestros hijos A cuesta Y con mucho orgullo, ¿no? Ahí está Bueno, contame acerca de cómo surgió la idea Y cuál es la propuesta que quieren llevar Bien La propuesta surge Como resultado de este periodo En la Junta Electoral Nosotros lo que hicimos fue En la Junta Departamental En la Junta Departamental Estamos tanto con el trabajo de la Junta Electoral Bueno, lo que surge es el resultado De un análisis Donde tratamos que fuera Lo mejor Que sea positivo Si hubieron muchas matices Que no eran las que queríamos pasar Capaz, pero forman parte del proceso Y consideramos, como siempre Que por algo Dios nos pone en los lugares que estamos Bueno, fue así que teníamos tres opciones Porque como se venía el periodo electoral Teníamos que decidir qué hacer Si unirnos a los que están A más de lo mismo O no ir más Que se terminara acá nuestro ciclo en la política O si no Bueno, ir contra lo que creemos que está mal Y bueno, fue así que resolvimos seguir Porque si nosotros no estamos de acuerdo Con lo que viene accionando Los que están La política tradicional Que creemos que es totalmente Contra el pueblo Porque cuando nosotros Hacemos política Para un grupo político Para una agrupación O para un partido Directamente Nosotros no estamos cumpliendo No estamos cumpliendo el objetivo real De lo que es hacer política De servir a la gente Y bueno, y es así que decidimos Continuar Porque si íbamos con ellos O sea Como nos vamos a estar de acuerdo De lo mismo Bueno También no ir Sería cobarde de nuestra parte Porque entendemos que Es aceptar lo que está mal Bueno Y la opción que nos quedaba era Seguir Sabemos que no es el camino más fácil Sabemos que es muy difícil Porque nuestro equipo Es totalmente gente de trabajo Profesionales Vecinos comunes Con mucha experiencia de vida Pero totalmente Fuera de que han estado Fuera de la política Tradicional Porque la política Somos todos Que ese es un mensaje claro Que tenemos que dejarle a la población Dejemos de Este Decir No me gusta la política Ah, no quiero saber de la política Porque si no Somos tan culpables Como los que hoy gobiernan Cuando no estamos de acuerdo Con las cosas que se practican Porque muchas veces Llega periodo electoral O cuando llega Patriaguchas Mucho reclamo Que den las entradas Que se paga con recursos del pueblo Que no se sabe Donde va la plata O sea Todos nos quejamos Todo el tiempo de eso Y lo único que hacemos es No cambiar la situación Porque en el momento de la elección ¿Qué hacemos? Volvemos a votar lo mismo También También Nos ponemos del lado de la gente No es que venimos acá solos Sino que entendemos Que la gente Nunca ha tenido otra opción Que no fuera más de lo mismo Porque siempre era Este A o B Porque Nunca había otra opción Que realmente hiciera política Contra los que están Más allá de los partidos políticos Que sean iguales o no Bueno Porque considero Que cuando decimos Más de lo mismo No hablamos solo De nuestro partido Hablamos de todos Los partidos políticos Como ya hemos visto En las entrevistas Que han Sacado Muchos de los De los candidatos De todos los partidos Que lo que buscan Es un sueño propio Hay yo Un sueño propio Estar acá A la diputación Es un sueño Que estoy cumpliendo Es un sueño Que va a llegar A crecer el partido O sea Nosotras no Este Y dejamos claro Que nosotras No dependemos De la política Directamente ¿No? No necesito O sea No dependemos De un cargo político Para vivir Por suerte Vos nos conocés bastante Este Somos gente de trabajo Somos gente Que hemos pasado Mucho trabajo en la vida Somos Este De pasar sacrificios Emprendedoras De pasar violencia Porque también Supimos pasar violencia De género Con el Con un ex esposo De mi madre O sea Nosotros pasamos Todas las etapas Por ejemplo Cuando fuimos A estudiar a Rivera Nosotros Que eso Teníamos que agradecer A El burro del barrio Lope A los Gonzales Gonzales Que nos llevaban Que eran cuando ellos Distribuían el diario De la república Este Y nos llevaban Todos los lunes De la calera De allá del barrio Lope Hasta la escuela agraria De Rivera Que era donde nosotros Estudiamos El bachillerato A la Allá Este Logramos conseguir Para Barrer los salones Cuando terminaron Las clases Para tener Los tiques de alimentación Para la comida Y el viernes Vendíamos el tique Para tener Los 8 pesos De ir En el albestur Desde Desde la agraria Hasta La aduana Que ellos Nos conseguían El traslado La carona Como dice Nando Rivera Si De acuerdo De lo que comentas Un derrotero Importante Y con unos cuantos obstáculos Cuando tu decís Estamos en contra De lo que está mal Y apuntas al gobierno Me imagino yo Al gobierno departamental Al gobierno nacional Estas hablando De tu partido También Del partido De ustedes Siguen Sintiendo Que el partido Nacional Es el partido Donde tienen que estar O vislumbran Otras posibilidades Porque es un Cuestionamiento Que me hago Si está todo mal ¿Dónde estoy? Porque estoy No recibo tanto Si Es que si Porque nosotros Creemos que estamos En el mejor partido Político Siguen siendo blancas Seguimos siendo blancas Y vamos a hacerlo Desde la cuna O sea Pero no quiere decir Que por ser blanca O sea En todos los Ámbitos Tenemos De las dos caras ¿No? Bueno Yo creo que la forma Cuando los demás Candidatos Hablan De fortalecer El partido Es esta vía Es esta vía Hacemos crecer El partido Si realmente Hacemos política Para la gente Porque si Seguimos haciendo Política Para Los mismos De siempre Para el grupo Político De Este Gobierno El gobierno El gobierno De parte Nacional No estamos En ese acuerdo Ahí Creco contigo No, no, no Si no que nosotros No estoy afirmando Te preguntamos Porque quiero interpretar Para ayudar a la gente A entender también Perfecto Y te agradezco Porque nos ayuda un montón Porque esta experiencia También es nueva Para nosotros Claro Este Lo que nosotros Creemos es que Este Ha cambiado mucho De los 15 años Que veníamos Mucho Mucho Y agradecemos Este A la coalición De gobierno Agradecemos Porque creemos Que Es la salida Es el cambio El trabajar en equipo Sin importar Este Los partidos Políticos Pero creemos Que la forma De hacer crecer Los partidos Políticos Es hacer Política Para la gente Bien Y en cuanto A preguntarte O preguntarles Cuáles las situaciones Que más les preocupan Los temas Que más les preocupan Porque evidentemente Que En caso de la diputación O en caso de la intendencia Hay muchos temas Sensibles Tú decías Escuchar a la población Y darle una ayuda A la población Pero bueno Después Hay muchos temas La seguridad La economía La educación misma Nosotros creemos Que Todo tiene Que Estamos convencidas Exactamente Estamos convencidas Que nosotros Si Abordamos Paso a paso Las necesidades primarias Para pasar A las secundarias Como por ejemplo Si nosotros Abordamos Y le damos A las personas Una buena calidad De vida Y eso no quiere decir Que le demos Tarjeta de MIDE Más reforzada No quiere decir Que le demos Todas las manos Porque nosotros Acá justamente Venimos a defender Al que trabaja Porque como ya sabemos Siempre somos Los más perjudicados Y en todos los gobiernos Tanto nacional Como departamental Siempre el trabajador El que Somos más perjudicados Porque tenemos Los de clase alta Que justamente Por estar en esa situación Le abre muchas puertas Como muchas veces El amiguismo El no pagar cosas Porque Debo de la política O me deben de la política No pago impuestos Porque Ah Yo invertí En aquella campaña electoral O sea Ya conocemos Y la población Lo conoce Y nosotros No venimos A subestimar A la población Porque creemos Que la población Ya sabe Es muy inteligente Y conoce Y entiende Que nosotros Estamos diciendo La verdad Bueno Cuando nosotros Satisfacemos Las primeras necesidades Que es el derecho A la vida El derecho A la alimentación El derecho A la vivienda El derecho A la educación El derecho A Este A la vivir en paz También Porque forma parte El derecho Al trabajo Este Nosotros Después podemos Seguir abordando Otras situaciones Como obras No decimos Que no tienen Que hacerse obras Al contrario Tienen que hacer Para el desarrollo Del departamento Y de la población Pero No nos sirve de nada Tener Un desarrollo En edificios En estructura Siendo que tenemos A personas con discapacidad Sin un baño Para hacer sus necesidades Siendo que tenemos A emprendedores Totalmente A la deriva Que todos sabemos Que es la salida Que Tacuarembó Se sostiene Y el mayor desarrollo De Tacuarembó Son los emprendedores Esa persona Que se levanta Día a día Sin un peso A generar el peso Para darle de comer A su familia De forma digna Es la que quiere Del Estado Herramientas O sea No quiere Que el Estado Le dé Y entiende Que el Estado No tiene que darle todo Pero todo es fácil Sino que Tiene que sostenerla A un emprendedor Tiene que darle recursos Acompañamiento Asesoramiento Posibilidades Como el jueves pasado El otro Hace 15 días Presentamos Una nota urgente Para que se hiciera Un descuento Como residentes A los ingresos A la patria gaucha No puede ser Que pagamos impuestos Todos los años Y somos los más perjudicados Porque Tacuarembó Está en un índice De desempleo O estaba Porque hasta ahora No tenemos los resultados Del último censo Pero estaba en el 11% ¿Cómo pretendemos Que una familia Tipo De 4 o 5 personas Ingresa a la patria gaucha Con entradas De 500 pesos Cada uno Si va a la patria gaucha No come Bueno Y ese es un tema Que queremos también Entender Desde la junta Nosotras podemos presentar Muchas cosas Infinitas cosas Como hemos presentado Pero El tema es que la junta No es contralor De la intendencia Y todos sabemos Y reclamamos Y nos quejamos Pero no cambiamos La situación La forma de cambiar La situación La tiene la población Y es el único momento Que somos todos iguales En el momento Y valemos todo lo mismo Porque termina El día del voto Ganan Los que tienen que ganar Y después El pueblo mendiga Los otros 4 años 3 años y medio 4 años Bien A nivel nacional A nivel nacional Nosotros apoyamos El proyecto De Jorge Gandino Apoyamos el proyecto Porque De eso dejamos claro Nosotros Creemos que la forma De hacer política La tradicional No corre más El tema De lo radical De que soy herrerista Soy wilsonista Ni soy por la patria Nosotros Eso lo dejamos claro Con Gandini Pero no están los ideales Detrás de eso Y están ideales Sí Dentro del grupo Pero nosotros apoyamos El proyecto De gobierno Que quiere llevar adelante El tema De la seguridad Nos parece Muy fundamental Un tema Que tenemos que abordar Urgente Este Creemos Que sí Que los militares Tienen que salir A las calles Pero también Creemos Y se lo dejamos Lo dejamos claro Que tenemos que mejorarle La calidad Laboral A los militares Porque no podemos Mandarlos Que ya ellos Arriesgan su vida Cuando salen A misiones Y todo Bueno Ellos tenemos Que mejorarle También la calidad Laboral Darle un trabajo Decente Real Si queremos También que nos Protejan en las calles Porque escuchamos Mucho de cuando Estaban los militares En la calle Empezamos a investigar Y dice que era Que era espectacular O sea El que andaban Trabajando Estudiando Te pedían la cédula Y seguía No era nuestra época Pero sí Nos cuentan Nuestra familia Nos cuentan Los vecinos Por lo tanto Nosotros creemos Que sí Que eso es un debe Que ha quedado De este gobierno Bien Así que a nivel nacional Jorge Gandini Me queda preguntarte Nada más Esta dicotomía O esto Voy por la diputación Pero también por la intendencia ¿Cómo es el tema? Es que nosotros creemos Que esto lo decía La gente Por eso decimos Para que Vamos suave Como dice la Leo Vamos suave Pero queremos que también La gente entienda Que nosotros vamos por todo Ellos quieren el cambio Si la gente nos apoya Nosotros vamos por todo Pero el que va a decidir Si vamos a ser candidata A la diputación Y candidata A la intendencia Va a ser la gente El día de la elección Me apunta por aquí Leonela Que tiene el micrófono apagado Pero en realidad No para que no hable Sino porque estaba Joaquín Estaba Joaquín Hablando más que Leidy Pero También hablabas del equipo ¿No? Sí Es fundamental También Nosotras Hoy A ver Vamos a aclarar Que nosotros Acá estamos Representando Un grupo de personas ¿No? Este Bueno El este Tenemos que sacar Lo tenemos que sacar Este Creemos Muchas molestillas Que obviamente No tenemos experiencia Pero también Es como hablamos La gente común Como este Mi profe de inglés Que le voy a mandar Un saludo A Dave Fontes Dice ¿Por qué tenemos Que pronunciar la R? Porque en realidad Forma parte de nuestra cultura No pronunciar la R Tendríamos que sentirnos Muy felices De no pronunciar la R Entonces Este Me parece que también Uno no tiene que estar Cambiando lo que uno es Para estar acá Este Vuelvo a lo tuyo No nada Que estamos representando Un grupo de personas ¿Está? Y Permiso Yo le quiero Le quiero hacer una pregunta Acá A Lady Que se la hice Porque le digo Pero Lady ¿Cómo vas a hacer para Para este ¿Cómo vas a hacer para Para dirigir Una empresa tan grande Como es la La intendencia? Y Y bueno Su respuesta fue Fue muy certera Y bueno La forma es Trabajar en equipo No hay vuelta Este No No soy muy buena En relación De números Este Muchas debilidades Como todas las personas Pero yo creo que Creemos que trabajando En equipo Es la salida A todo Y para eso Este Lo que hicimos fue Plantearlo Pensarlo Quien iba A pertenecer A nuestro equipo ¿No? Y fue Este Fue ahí donde Iniciamos dos Este Dos equipos El equipo de comunicación En realidad tres El equipo de comunicación El equipo técnico Y el equipo Y el equipo Humano del equipo ¿Está? Porque Estamos convencidos Que cada uno De los que forman Parte de nuestro equipo Tiene algo para dar Y nosotros Cada uno Necesitamos Ese algo De esa persona ¿Está? Nada Saludarlos Que Lady Baby dijo Que no nos olvidáramos De saludarlos A Lady y Sofía Que están En Casa Festa Y a todos los demás Integrantes del equipo Y bueno Y también Quedarnos un poco En el equipo técnico El equipo técnico Está formado Por una abogada Romina Meneses Una contadora Melina Pintado Y yo Como técnica De gestión humana Entonces Que bueno Venimos llevando Reuniones Semanales Con el fin de Intentar Empezar a planificar Todo Lo que Podría llegar a pasar Porque el no Lo tenemos Sí, sí El no ya lo tenemos Lo único que nos resta Es ir por decir Entonces Este Es re valido Aclarar eso Que obvio Como yo me pregunto Que son conscientes Que hay mucho trabajo Por acá No, claro Y que no somos capaces De hacerlo todo Y necesitamos técnicos Y profesionales Que nos ayuden A lograr Muy bien Bueno, agradecerles La visita aquí a la radio Les damos el espacio Obviamente a todos Quienes están Inclusionando O aquellos que tienen Su trayectoria Pero que también van Y que no somos capaces Y que no somos capaces Y que no somos capaces